Aprovecho para comentarles de una vez que frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas, estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores. De la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad, donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!